El Eterna y Linda La primavera que ha tenido el jardín de fundación Hay una rosa que es muy bella Que siempre alegra mi corazón Hay una rosa que es muy bella Que siempre alegra mi corazón En Galán es el jardín florido Donde paga su tributo el sol Que de tarde ya casi escondido Te vigila con su luz de amor Cual guardián de un tesoro escogido A una reina que eres tú mi amor Nunca te podré el verano Maldita es mi bella flor Porque siempre yo a tu lado Reñaré besos de amor Compadre Maldita Pa' la pillaya ¡Ajú! ¡Ajú! Yo que he sido jardinero Que siempre en todo tu existir Te traigo bella morena Mi corazón en la mano Como una sincera ofrenda De tu piel enamorado Te traigo bella morena Te traigo bella even Aves tú Esta es mi amor Que siempre viene Acabr epic Dos De tu piel embaraza Y Yo que le tengo